Miguel Bravo, queremos representar al país de la mejor manera. Conoce un poco más sobre el nuevo técnico de la selección sub-20, Miguel Bravo. El estratega ecuatoriano de 36 años, quien dirigirá el Mundial Sub-20 con la tri, jugó profesionalmente hasta el 2016 y estuvo en equipos como Emelec, Espolis, Deportivo Cuenca, Deportivo Quito, Clan Juvenil, entre otros. Tuvo la posibilidad de jugar en la selección mayor en partidos amistosos. Como técnico inició en el 2020 dirigiendo a la América de Quito, posteriormente Chacarita Fútbol Club y su último paso antes de la selección fue en Independiente Juniors, en donde fue subcampeón de la Libertadores Sub-20. El cuerpo técnico que acompañará a Miguel Bravo es el siguiente. Carlos Cajas será su asistente técnico, quien tiene experiencia en clubes como Liga de Quito, Independiente del Valle y Muchurruna. Fabián Espinosa, preparador físico, viene de trabajar en la Sub-19 de Liga de Quito. Juan José Bermejo, será el preparador de arquero, viene de trabajar en Liga de Quito también. El ex entrenador de Independiente Juniors también confirmó que el primer microciclo que tendrá la selección previa al Mundial Sub-20 en Indonesia será del 20 al 28 de marzo. En ese lapso se buscarán partidos amistosos, además de las sesiones de entrenamiento. En Liga de Quito pude entrar todas las divisiones inferiores, estuve de ahí desde los 10 hasta los 18 años. Después fui a Espoli, donde pude debutar en Serie A. Ahí estuve cuatro años, tuve la gran oportunidad de defender los colores de la selección Sub-23. Un par de partidos amistosos también con la selección mayor. Tuve un buen desempeño ahí en Espoli, eso hizo que vaya a la selección. Después estuve en Emelec, Deportivo Cuenca, Nacional, Deportivo Quito. Y después me retiré en el año 2016 en el clan juvenil. Un orgullo máximo. Creo que tener la posibilidad de representar a un país futbolísticamente creo que es un gran orgullo. El que tengo a la vez es una gran responsabilidad porque los ojos del país futbolísticamente están puestos en este equipo. Queremos representar al país de la mejor manera. Queremos que cuando la gente vea nuestros partidos se sienta identificado con lo que transmitimos. Dentro de mi cuerpo técnico está Carlos Cajas como asistente técnico. Trabajó en varios equipos del país, estuvo en liga, en independiente. También estuvo hace poco trabajando como asistente del primer equipo en Muchugruna. Como preparador físico está Fabián Espinosa, que es el PF, era el PF actual de la sub-19 de liga de Quito. Y Juan José Bermeo es como preparador de arquero. Él también igual trabajó en liga de Quito el último tiempo. Son profesionales con los cuales he trabajado en su momento y trabajado con ellos. Hemos armado un cuerpo técnico que ya nos conocemos y que estamos con muchas ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Estamos devaluando rendimientos, estamos analizando eso, pero fuera del rendimiento individual, colectivo, de su momento, también estamos devaluando mucho su temperamento, su actitud. ¿Qué queremos que el país observe al ver a la selección sub-20? Queremos transmitir valores, queremos transmitir un equipo que siempre intenta, que siempre lucha, que siempre deja hasta el último. Entonces queremos que las decisiones también van a ir por el rendimiento, pero también por la actitud. El primer microciclo sería del 20 al 28 de marzo. Es lo que tenemos planificado por lo pronto en cuanto a sesiones de entrenamiento, posibles rivales amistosos y de ahí analizaremos el microciclo y se seguirá con la planificación. Nos van a dar muchas alegrías porque chicos que tienen muchísimo talento, que tienen muchas condiciones, pero hay que tenerles paciencia porque no dejan de ser jugadores jóvenes y ahí es cuando todo el entorno tiene que apoyarles. En ese sentido, pedirles apoyo a la selección. Nosotros sabemos que esto es un ida y vuelta y que también la gente quiere ver un equipo que transmitan y para eso vamos a estar nosotros para trasladar ese mensaje y sentir ese apoyo y podernos ir al mundial con el apoyo de toda la gente.